Lo que es claro es que la transición energética es cada vez más compleja, tiene factores que no son mencionados comúnmente como los de género, como el impacto local, como los mismos requerimientos que van a tener nuestras compañías para disminuir sus emisiones a la vez que la minería sigue produciendo más para esas tecnologías. Entonces creo que existe una oportunidad de colaboración muy grande en América Latina. América Latina va a jugar un rol muy importante tanto en la provisión de los minerales necesarios para la transición energética y las tecnologías de las energías limpias, como en la reducción de emisiones y en esos mejores estándares. Nuestras sociedades están en un momento en el que necesitan cada vez más participación, tienen acceso a la información, necesitan estar al día en cómo evolucionen los procesos y yo creo que como región podemos generar espacios colaborativos a nivel de gobierno, también a nivel de sociedad civil y a nivel del sector privado. Creo que generar esos espacios multi-stakeholder donde todos podamos sentarnos, conversar, hablar de las mejores prácticas y vernos reflejados en los otros países para también aprender de ellos creo que va a ser clave en este camino.